¿Qué está pasando? Que esa carita divina Se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me tienen 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 Fue nuestra, nosotros tuvimos nuestras razones para terminar No es ni por ningún TikTok ni por ninguna otra persona No me gusta que metan a otras personas Y que salgan lastimadas cuando no tienen nada que ver Así fue, terminamos Lo único que pedimos es respeto para los dos Y ya, eso es todo Gracias ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.